En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, auxilio de los pecadores, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme Y él dejándolo todo, se levantó y lo siguió Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos Los fariseos y escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús ¿Por qué ustedes comen y deben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo No son los sanos o los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan Hoy más que nunca, desde el comienzo de la cuaresma, quisiéramos reconocernos como estos predilectos Elegidos por Jesús para ser sus discípulos, sus más cercanos seguidores Elegidos no por un mérito humano, sino porque estamos enfermos y porque somos pecadores Conscientes de nuestros límites y agradecidos del don de Dios Que se nos hace tan cercano hoy sábado en la ternura de esta Virgen Que amamanta y que nutre a su Hijo en brazos Dejemos el nutrir por esta misericordia Y por los más nobles y hondos propósitos de conversión y penitencia Que entra en nuestro corazón al ritmo del gesto de la ceniza que recibimos el miércoles Y dámosle a Dios por medio de María que también nosotros podamos recurrir a su Hijo Médico del cuerpo y del alma, conscientes de nuestra propia fragilidad Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Que siempre nos lleva a Cristo Misericordia del Padre hecha carne Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!